La solera, solera, barbaic. Bueno, vamos a meternos uno de los que nos está aquí arriba, que es el que hacen esta gente. Que bien te suenen en unas furgonetas remolques, te dejan allá arriba y luego te lanzas o si tienes piernas o una bicicleta eléctrica, pues lo subes. Vamos a investigar. Aquí empieza a subir. ¿Cómo no? Vamos a ver. Vamos a ver. Mira cómo sube. Menos más el motorcito. Bueno, los corridos no sé dónde están. Nos utilizan esta gente de la solera Bike Park. Pero bueno, se ve por aquí caminitos muy estrechos que tú dirías que por ahí no se van a meter también caminando. Espiro. Ya hay más café. Ya no me mató. Por lo cual se me metió con la bicicleta. Ya no me mató. 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 todo no clavar porque si no clavo, rueda y en los brazos vendido izquierda o derecha la derecha fuera y en los brazos bueno, finito